Es que ha sido el primer túnel carretera de Costa Rica. Se concluyó oficialmente en el año de 1984. Desde dicho año ha provocado una mezcla de fascinación y misterio, ya que algunos traileros han asegurado que antes de llegar a la mitad del puente han visto a una mujer vestida de novia caminando. Lo extraño es que cuando la buscan por el retrovisor, esta mujer desaparece. En Costa Rica hay lugares que son atractivos y atraen a los turistas. Pero también hay otros sitios que también son conocidos por las leyendas y misterios que se esconden en sus paredes. Estos relatos hablan desde casas abandonadas hasta haciendas que lucen poco deterioradas. Ya que en algunas ocasiones que con el paso del tiempo, estos inmuebles la mayoría han quedado abandonados. Dichos son los lugares que se han convertido en sitios espeluznantes que llevan a un sinfín de historias de suspenso y terror. Que despiertan la curiosidad de más personas. Es por eso que hoy te voy a contar de un lugar que aseguran está embrujado. El túnel surqui. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Como ya lo vieron, hoy vamos a hablar del túnel surqui. Para cerrar con broche de oro este especial de Halloween que se dividió por cuatro capítulos o por cuatro videos a lo largo de este mes. Soy Gloria Grijalva, alias La Tapatía Grijalva y te doy la bienvenida a este video. Porque si ustedes saben que este mes es un poquito más sombrío y se cuentan muchas historias de terror en este mes. Así que hoy finaliza este especial. Espero que sea de tu agrado. Espero que me dejes tus comentarios buenos, positivos. Y también si te gustaría que el día de mañana hablara de otro tema de misterio que tú quisieras que sea aquí, que sea tocado, que sea hablado en este canal. Yo sé que hay muchísimos temas de Costa Rica, demasiados. Y en este mes tuve que seleccionar cuatro temas. Había demasiados y la verdad hay muchos que yo dije ¡Wow! Están súper interesantes. Y el día de hoy decidí hablar o hacer el final de esta sección. Algunos costarricenses sí han escuchado de este túnel. Hay otros que no saben tanto. Pero se relatan o se cuentan muchas historias de este lugar. Este lugar es un túnel, como lo dice el nombre, que conecta a dos provincias y que la verdad quitándole el misterio, el terror y todo. La verdad es que es un túnel súper amplio y fue el primer túnel de Costa Rica en hacerse. Ustedes díganme si es verdad o esto no es cierto. Como les comentaba, hay una leyenda indígena de Costa Rica que habla un poquito acerca de este túnel. Yo no sé si tal vez no tenga nada que ver o a lo mejor si tiene. Así que ya saben, escríbanme sus comentarios. Esta leyenda nos habla acerca de un hombre de una tribu indígena de Costa Rica. Él tenía una prometida. Así que un día ellos intentaron escapar o creo que intentaron huir de sus tribus y quisieron huir por un monte que estaba cerca del túnel surqui. Así que pues lamentablemente encontraron a este hombre de la tribu. La acabaron con subir. Mientras que su novia o su prometida se fue al monte. Ella pudo huir, huir y pues se dice que muchos animalitos fueron con ella y por eso hay muchos animales en ese lugar. Porque creo que también dicen la leyenda que ella se convirtió en mariposas y voló algo así, no estoy muy segura. Si tú te sabes esta leyenda, cuéntanosla aquí en los comentarios que la verdad me encantan sus comentarios. Y ahora sí pasando con el tema de terror y de suspenso. Muchos afirman que se ve una ambulancia fantasma que ayuda a personas. Esta ambulancia al final de cuentas no existe. Otras personas afirman ver a una mujer embarazada caminando por el túnel. Y otros también afirman ver a una novia que va caminando en este túnel. Mientras tanto los traileros y personas que se detienen a descansar que ustedes saben que es muy amplio y conectan a estas provincias pues afirman que hay una ende o hay algo que mueve los carros y choca. Y ustedes saben, por default hay muchísimos accidentes en este túnel. Yo creo que esto ya sería cuestión de cada quien. Yo la verdad no estoy segura de esta información. Pero pues está súper interesante lo que me encontré. Ahora bien, vamos a ver la investigación. Además, lo que más caracteriza a este lugar es que ha sido el primer túnel carretera de Costa Rica. Se concluyó oficialmente en el año de 1984. Desde dicho año ha provocado una mezcla de fascinación y misterio. Ya que algunos traileros han asegurado que antes de llegar a la mitad del puente han visto a una mujer vestida de novia caminando. Lo extraño es que cuando la buscan por el retrovisor, esta mujer desaparece. Algunas otras personas que han hecho rondas por el lugar también han asegurado haberla visto. Este rumor no ha sido confirmado. Pero más de uno que haya pasado por este túnel puede confirmarlo. Otras historias hablan de una ambulancia fantasma que llega a rescatar personas pero que en realidad no existe. Otros conductores que se han detenido a descansar han afirmado en más de una ocasión que los automóviles han sido movidos o golpeados por una identidad invisible. El túnel Surqui será para algunos un simple túnel. Pero para otros va a ser un lugar repleto de historias y relatos que te van a dejar helado. Ahora bien, ¿tú has pasado por el túnel Surqui? ¿Ya conocías las leyendas que se hablan de este sitio? Pues es un lugar maravilloso, súper importante para Costa Rica. Quitándole lo tenebroso, fue el primer túnel que se construyó en el país y también es de los más grandes y pues simplemente es un misterio pasar por ese túnel. Hay videos donde sí afirman que se ven cosas, se siente la vibra o ustedes saben todo lo que pasa. Yo creo que esto ya es cuestión de cada uno, a lo mejor tú no eres muy... Tal vez tú no crees en estas cosas, a lo mejor a ti esto no te da miedo, tal vez tú dices Ah, pues es que no pasa nada, da más miedo ir a tal lugar, asustan más bien en tal lugar. Este tema, pues yo les digo, la verdad es como de cada quien. Yo la verdad sí soy una persona que si me dicen, ay, asustan, yo sí me la creo. Yo digo, ay, ay, no me paro porque dicen que asustan. Pero a lo mejor a ti te dicen, ay, asustan y tú vas a ver, sí, a comprobar si realmente asustan y te quedas ahí a pasar a la noche o te quedas unas horas para comprobarlo. Eso ya es muy cuestión de ustedes. Y qué valiente si tú has ido a uno de estos lugares o has ido a algún lugar que te han recomendado. En fin, con esto concluimos esta serie de videos espeluznantes de este mes de octubre en Costa Rica. Tal vez hay otros temas que tú tal vez digas, pero es que te hizo falta hablar de esto, oye, deberías de hacer un video de esto, oye, ¿por qué no haces de esto? La verdad es que me encantaría que me dejaran sus comentarios si hay algún lugar que ustedes dijeran que se merece que le hagamos un video con su investigación. Hubo otro video aquí de Costa Rica de terror y de suspenso, que también se merece su propio video, pero no en lo que resta del año, porque ya se viene en las épocas navideñas, pues no estaría tan padre subir contenido de terror en época navideña. Pero sí les garantizo que en el 2021, si ustedes me lo permiten, este video es de aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chau.